Bueno, ese es un tema en común, el del arroyo del burro muerto y el del arroyo del gile, que tenemos una máquina que la tenemos que compartir. Esta es la realidad. Y después veremos, vamos a charlar acá algunos otros temas. El de corredor productivo es otro tema que nos interesa a ambos. Y de ahí para adelante vamos a ver. Pregúntale a él ahora. Yo todavía cuando se reunió el grupo de damnificados por las inolaciones, uno de los temas que planteaban es si esas máquinas se pudieran usar también para la limpieza del río. ¿Sería posible? Hoy no charlamos al tema. Yo creo que primero hay que hacer un convenio. Lo primero que hay que plantear, lo primero que plantea hidráulica es hacer un profundo estudio de la cuenca del río Arrecife. La cuenca del río Arrecife solamente. Que comprendería Roja, Salto y Arrecife. Yo renuncié también a la presidencia, que la tenía Oscar Brasca. El presidente va a ser Rossi, el intendente de Rojas, de Cambiemos. Perteneciente a la Unión Cívica Radical, que yo creo que ya aceptó. De ahí en adelante hay obras para minimizar la inundación, como una empalizada, ciertas cosas que yo no me quiero anticipar, porque recién estamos en las postrimerices, tendrá que retener el comité de cuenca. Pero estamos intentando trabajar en el tema. ¿Pero las máquinas serían viables? No sé, para el caso del río, digamos. En nuestro caso las utilizamos para un arroyo, que es el arroyo de Giles, con buen resultado. No sé, digamos, la capacidad del río. Bueno, eso lo dirán los ingenieros seguramente, si se puede utilizar o no. No, sinceramente no sé del tema. Bueno, agradecer al intendente acá, que nos abre las puertas para poder, como decía él, conversar sobre muchos temas que tenemos en común. Somos una ciudad cercana, de similares características a la de Salto. Y me parece que el planteo de trabajo regional es muy importante. Y como él decía, bueno, estamos queriendo incorporarnos al Coprone. Históricamente, San Andrés de Giles estuvo incorporado a otro corredor productivo, que era Municipios del Mercosur. Y bueno, tomé la decisión de incorporarnos a este corredor, que además mantiene dentro de ese corredor municipios con similares características a la de nuestra ciudad. Y como bien decía el intendente, digamos, hablar de las problemáticas comunes que tenemos los municipios como los nuestros, hace muy bien. Y bueno, agradecerle la invitación al intendente, como decía. Y ojalá que esta charla y esta jornada que mantengamos sea algo productivo para ambas ciudades. Y la verdad que, bueno, contentos. Hace muy poquitos días tuvimos ya, ya se ha liberado el tránsito la traza nueva, con todas las obras, faltan algunas obras menores por finalizar, sobre todo en la zona del peaje, a la altura entre el límite de Giles y Luján. La verdad que es una gran obra. Está licitado y según ha dicho el presidente, que Macri que ha estado en enero por ahí, por San Andrés de Giles, bueno, la reactivación de las otras obras que ya habían sido licitadas, dos obras que tienen que ver con la autopista Giles-Carmendareco y también la variante de paso, porque por San Andrés de Giles no va a pasar por la traza actual, sino que va a desviar. Y esas dos obras ya fueron licitadas hace algunos años, no había comenzado la obra, el presidente Macri ha decidido que, bueno, que va a retomar esas obras y licitar los posteriores tramos que faltan. Sí, hasta Carmedareco ya está licitada, hace dos años. Nunca había comenzado la obra. Y después, según lo que informó, digamos, es hacer nuevas licitaciones para extenderlo hasta Junín, que creo que es el plan que tiene.